José, vamos a repasar el calendario, los rivales, no le dije el grupo, huevo, los rivales que va a enfrentar el mejor equipo del mundo, el Manchester City, no siempre coronado con títulos, pero indiscutiblemente el mejor equipo del mundo. El que mejor juega, el que mejor juega, sin lugar a dudas, sí. Así es, el mejor equipo del mundo. De los 115 faltas, ¿no? Del fair play financiero y esas cosas. Bueno, acusados no están comprobados, entonces todo el mundo es inocente hasta que se compruebe. ¿Cómo te salió el abogado ahí? No, el ser humano racional simplemente. Él es el Saul Goodman. El City está nuevamente para pelear por el título, es decir, ¿es Real Madrid y Manchester City contra 34? ¿O es Real Madrid contra 35? No, no, no. Manchester City, Real Madrid son los dos grandes favoritos para ganar la Champions. En los últimos tres años, en el camino se han encontrado y el que salió vivo de esa eliminatoria terminó levantando la Champions. Y en esas tres eliminatorias, futbolísticamente, el mejor siempre fue el Manchester City, pero en dos de ellas el resultado le favoreció al Real Madrid. Así que yo sí comparto esa aserción de que el Manchester City es el mejor equipo del mundo. Son dos equipos que tienen proyecto, dos equipos que tienen muy buenos entrenadores, Guardiola el mejor de la historia y Carlo Ancelotti, uno de los mejores de la historia, con filosofías distintas. Guardiola siempre con un fútbol propositivo, Carlo Ancelotti con un fútbol más pragmático y con un plan A y B. Guardiola siempre le es fiel a sus convicciones. Entonces, el Manchester City es un equipo histórico. Ya la Premier le ha quedado chica y no es poca cosa. La Premier es la mejor liga del mundo y el Manchester City la ha convertido en un trámite. Así de bueno es este equipo. Llegó Sabiño esta temporada. Es cierto, perdieron a Julián Álvarez, pero siguen teniendo a Erling Haaland, un goleador de época. Kevin De Bruyne se mantiene en la plantilla, que es un jugador muy importante. Realmente, Phil Foden tiene que repetir el año que tuvo la temporada pasada porque fue, la verdad, uno de los mejores del City. En un momento hasta perfectamente podríamos argumentar que merecía estar en el podio para el Balón de Oro. Así fue el salto que dio Foden la temporada pasada. Ahora lo tiene que mantener un equipo que sabe a lo que juega. Un equipo que tiene un entrenador que desde el banco de suplentes con un movimiento puede cambiar la dinámica de un partido. Y el Real Madrid, el vigente campeón de Champions, que se siente muy cómodo en esta competencia, que no necesita jugar bien para ganar, que ya tenía una plantilla robusta, profunda. Para este año ya está saludable Courtois, Militao, David Alaba. Contrataron a Kylian Mbappé. Llegó Hendrik el fin de semana. La gente fue al Bernabéu a aplaudir a Mbappé y salieron aplaudiendo a Hendrik. Tiene muchísimos jugadores. Ahora hay que ver cómo termina Ancelotti de engranar esas piezas. Porque lo hemos visto en el inicio de la liga, Vinicius, Mbappé se sienten mucho más cómodos jugando por izquierda. Por momentos hay una juxtaposición. A Mauricio le gusta esa palabra. Todos se terminan colapsando por el andar y vela izquierdo. No lo entiendo, pero me fascina. Y con el correr de los partidos seguramente el Madrid va a tener esa química, esa compenetración que se necesita. Pero eso lo va a lograr en base a repetición, en base a partidos, a entrenamientos. Y tiene un entrenador que está capacitado para hacerlo. Así que, Mauricio, yo coincido. Real Madrid y Manchester City en el papel, los dos grandes favoritos para ganar la Champions. Pasemos a otro equipo de la Premier. Que ya decía, tocaba el tema un poco José, el tema del cambio de entrenador. Se acabó la era Adal de Jurgen Klopp y entra Slott. Y estos son los rivales de Liverpool en casa contra Real Madrid, uno de los grandes clásicos del fútbol europeo. Bayer Leverkusen va a enfrentar también a Lille y a Boloña y va a visitar después. Es Leipzig o Salzburg, no alcanzo a ver bien hasta acá. Leipzig, Milan, PSV y Girona. Si dice José que es Real Madrid y Manchester City contra otros 34, ¿a qué categoría pertenece esta versión de Liverpool post Jurgen Klopp? Que ha arrancado muy bien la Premier League, dos de dos, no ha recibido gol, pero que todavía está por tomar la forma que quiere ver su nuevo entrenador. Es que justo por eso, como todavía es muy temprano, como para saber de qué tamaño puede ser, tendríamos que ser mesurados para ver si lo ponemos en el lugar que venía ocupando habitualmente con Jurgen Klopp en el banquillo o si ha perdido un poco de potencia en ese sentido. En el panorama está el Madrid, muy difícil, el Leverkusen muy difícil, no hemos hablado mucho del Milan, hay que ver también cómo le va. Yo pensaría que tendrá que ser uno de los rivales difíciles, una de esas pruebas importantes y nodales que puede complicarle a algunos de los máximos favoritos, pero no como para ponerlo dentro de los grandes candidatos todavía. Creo que hay que ser muy cautos para primero conocer realmente las intenciones y lo que le alcanza a este Liverpool para saber qué es capaz de hacer. Sigue siendo muy, muy temprano, pero por supuesto que sí tiene ingredientes como para ser considerado, no en la mesa de los principales candidatos, en la segunda. Para ti, Alex. Lo mismo, para mí el Madrid y el City, por lo que ha explicado muy bien José, son los dos grandes favoritos y luego hay un pool de equipos que aspiran a meter el hocico ahí, que están en una segunda línea y entre ellos se tiene que considerar el Liverpool, pero claro, con ese asterisco gigante que es la llegada de Arnes Lott, con los cambios que eso provoca, no solamente a nivel de juego, sino también a nivel de equilibrio interno dentro de la plantilla. Yo creo que Darwin Núñez va a acabar siendo un problema, por lo que estamos viendo en las dos primeras jornadas. Ahora acaba de fichar a Federico Chiesa, que juega por el mismo lugar por el que Luis Díaz, y no solamente por el mismo lugar de Luis Díaz, sino que qué pasa con Cody Gapko, que lo vimos jugar en la Euro en su lugar preferido, que es la banda izquierda, y donde en el Liverpool no ha tenido prácticamente oportunidades, y si ahora llega Chiesa va a tener menos todavía. Entonces hay una serie de cositas que le ponen a Liverpool ese asterisco un poquito más grande que si lo hubiera mantenido a Jurgen Klopp. Déjame que os diga otra cosa, de las que odio de este sistema de competición, es que se rompe... Para eso es este espacio, es un espacio libre para eso justamente. Se rompe uno de los temas más claros de la justicia competitiva, de la equidad competitiva, que es que todos los equipos tengan el mismo calendario y que todos los equipos enfrenten a los mismos rivales tanto en casa como fuera. No es lo mismo que te toque un equipo solo jugar, por ejemplo, solo visitar la cancha del Girona que hacerlo recibiéndolo de visita. El Girona fuera, como visitante en Europa, va a ser mucho menos peligroso de lo que es en casa, como una cuestión simplemente de novedad. Entonces el hecho de que los equipos no repitan en casa y fuera, que no se respete esa equidad de la competición, hace que todos estén metidos además en la misma tabla. No tiene ningún tipo de sentido que si no te enfrentas contra todos a doble vuelta, compartas la clasificación, porque la dificultad de esos partidos, incluyendo esa trampa de fuera y en casa, pues no va a ser la misma. Entonces le estamos dando los mismos puntos a cada equipo sin tener en cuenta la dificultad y sin tener en cuenta eso, que no todos los equipos repiten rivales. Es que es un horror, es un horror. Cuanto más lo pienso, más me desespero. Y te agrego otra cosa, no solo en el plano deportivo equitativo o justo de recibir y visitar los mismos partidos, también a mí en ese sospechosismo del que hablaba hace rato, de pronto tienes unos rivales mucho más atractivos cuando eres local, y dices, ah, pues mi gente sí va a venir para algunos equipos, pero otros van a tener partidos que son un verdadero bodrio y capaz que ni los llenan los estadios. Yo sí llego a jugar y no pusieron ahí como para que cuando esté en casa sí tenga un rival padre y el partido esté bueno y se llene. No lo sé, son muchas cosas que no... Sobre todo, que no hacía falta de modificar. Eso es. A ver, a falta sí que hacía, pero por la presión de la Superliga y por esa amenaza, por esa espada de Damocles que tenía la UEFA de perder a los grandes transatlánticos como el Barcelona, como el Real Madrid, los dos únicos que quedaban técnicamente dando la cara por este proyecto. Pero más allá de eso, el formato era perfecto, perfecto. Cada partido contaba, el aficionado tenía en un vistazo una idea global de la competición, de quién se enfrentaba a quién, cada grupo. Esto ahora es un desastre. Necesitas tres horas de estudio para comprender cómo va a funcionar el calendario para dos o tres equipos, que es un desastre. Bueno, tampoco... A ver, pero es que ahí creo que lo estás viendo como analista y no necesariamente como aficionado. Bueno, al aficionado le importa su equipo. Al aficionado del Real Madrid... No, perdona. Yo le voy al Real Madrid. No, no, el aficionado... Lo que pasa es que con el Milan me vale completamente. El aficionado del fútbol le gusta la competición. Está bien, pero... Pero al aficionado... Está bien, pero el aficionado tampoco se va a desvivir... Alex, pero el aficionado tampoco se va a desvivir para conocer el calendario del Bayern Leverkusen. El aficionado del Real Madrid le importa el Real Madrid. Y dice, ok, estos son mis ocho rivales, estos son en casa, estos son en visita, ya está el calendario, programo mi día, programo mi familia y mi trabajo para poder ver a mi equipo. ¿No? Y eso va a ser de agosto a diciembre, como hasta ahora. Y cuando llegue febrero y se retome en octavos de final, va a ser esto muy similar a lo que hemos tenido antes. Es decir, tampoco me parece que se esté dinamitando por completo la competición. La primera fase sí es día y noche, 100%, eso sí es distinto. Al final del día tampoco creo que cuando lleguemos a febrero, marzo, abril, mayo, vamos a ver consecuencias tan obvias de este cambio de fútbol. Claro, claro. Que es donde ustedes me dicen, realmente empieza la Champions, ¿no? A partir de febrero y hasta ahora. Porque la importancia que se le da a esta primera fase es cero. Y yo lo que estoy en contra es en alienar al espectador, en decirle, pues si tú eres del Real Madrid, tú céntrate solamente en el calendario del Real Madrid. El fútbol tiene un valor cultural e incluso pedagógico tremendo. De decir, oye, pues a ver, en el grupo C, ¿a quién le ha tocado Aldormund? ¿De dónde narices es este Chernomorex? Espérate, que son búlgaros. Oye, pues mira, ¿y dónde está? Esa curiosidad natural, ese extra que te da la cultura futbolística, la vas a perder porque estás haciendo lo que tú acabas de describir, que es alienar al aficionado y hacer que se preocupe única y exclusivamente por el calendario de su equipo y ya está. Es individualismo, pero llevado al extremo ya de que te importe un carajo, perdón por la palabra, a quién se enfrenta el Borussia Dortmund, en la segunda fecha, porque a ti solo te interesa lo tuyo y eso es ir a alienar, a segmentar cada vez más el mercado.